Súbete a mi moto, nunca has conocido, abócamelo. Escuchate esta, Indio. ¡Café, café! ¡Calentito el café! ¡No, no! No, no estoy, digamos, entrenando para trabajar en el estadio. No, nada más les estoy avisando nuestro próximo destino. ¡Café, café! Bueno, gato, yo invito es un decir. En realidad, quienes invitan son los cientos de expositores que se dieron cita hoy aquí en el LATU para esta Expo Café 2022. ¿Algún cafecito nos vamos a tomar? Y a propósito, gato, querido amigo, audiencia toda, es Súbete a mi moto. Ustedes, ¿con quién se tomarían un café? Y la gente que está aquí hoy, ¿con quién se tomaría un café? ¿Con quién departiría una charla tomando un cafecito? ¿Bien amargo o bien dulce? Como vos lo quieras, gato, como usted lo quiera, señora, señor. Expo Café 2022. A partir de este momento, en Súbete a mi moto. Por lo que he podido descifrar de la situación, gato, el señor está atendiendo y los señores son clientes, evidentemente. Estamos ejecutando una venta. Estamos ejecutando una venta. ¿Yo? ¿El hombre lo paga con el código QR? Con código QR y se lleva el café expreso a la casa. El señor pone el teléfono acá, le caza el código QR. Le caza el código QR y yo se lo llevo a la casa. ¿Y por qué no se lo va a sacar si él está acá y...? Es un doble entrega. Lo vamos ahora y después se lo llevamos. Y después se lo llevamos a... Impresionante. ¿Con qué se tomaría un café? Contigo. ¿Qué mejor respuesta que es? Sírvalo, amigo. ¿Qué mejor respuesta que es? Sírvalo y le damos. Con el presidente me tomaría un buen café. ¿Con el presidente me tomaría un buen café? Sí. ¿Se tomaría un cafecito? Sí, sí. ¿Y qué le preguntaría? ¿Qué le diría? ¿Qué le parece el café que estamos tomando? El tostado del café y todo eso. Mirá, mirá, para vos. ¿Para mí? Sí, para vos. Ah, es algo. Ah, pará. ¿Destas lleno menos? ¿Usamos? Sí. ¿Qué le parece que es leche de almendras? Con leche de almendras. Mirá qué interesante. Mirá cómo quedó. Buenísimo. ¿Esto es un café con leche de almendras? Con leche de almendras. Arte del arte, ¿no? Y el dibujo espectacular, ¿no? Espectacular. ¿Es la primera vez que hace? ¿Es su primer dibujo? Mi primer dibujo. Qué honor. ¿Tiene azúcar? No, no tiene azúcar. No tiene azúcar. No tiene azúcar, pero ya el café tiene notas avellanas, la leche de almendras. No necesitas nada. Voy a confiar. Mirá que soy un fundamentalista del azúcar. Bueno, igual próbalo. Si querés, te dejamos que le pongas el azúcar. No, no, no. Lo voy a probar como ustedes me lo recomiendan. Es una manera. Me da lástima desarmar el dibujito. No, no importa, no importa. Es buenísimo. Mirá cómo me quedó. Felicito, de verdad. Muy bueno. Buen profesor. ¿Es tremendo el perfil de la leche? ¿Es tremendo el perfil de la leche o no? Si usted lo dice, yo supongo que será así. Yo confío 100%. Usted me dice que es tremendo el perfil de la leche y yo le digo, lo miro a los ojos, es tremendo el perfil de la leche. ¿Con quién se tomarían un café? ¿Con quién? ¿Con quién? Bueno, ¿juntos? ¿Juntos? Juntos. No, juntos no vale. No vale. No, no, no. Tiene que ser... Con alguien, tiene que invitar a alguien que se ha conocido y que todo el mundo... No, no, pará. No, recién con uno de los chicos estábamos haciendo grubing y me dice, ¿vas a usar el método James Hoffman? Que es un barista muy conocido que está por red. Con él me tomaría un café. Con James Hoffman. Sí, que es un genio del café y la gente acá, todo el mundo... ¿Vos lo conocés a James Hoffman, gato? Googlealo, googlealo o ponelo a YouTube. ¿Usted? ¿Con quién se tomaría un café? Yo soy quien me tomaría café y bueno, con mi esposo me tomaría un café. No se aburra. No se aburra. No, no se aburra. Bueno, ¿tiene que ser alguien famoso? Es un barista conocido. Está muy bien, claro. Tiene que ser alguien que la gente diga, ah, mirá que interesante tocar su café. Te voy a decir algo y no te va a gustar, no le va a gustar a la gente. Con Ricardo Arjona me ponen a esconder. ¿Te gustó o no te gustó? Me gustó. ¿Viste? Yo sabía. ¿Me debería que le cantara algo? No, tranqui, con un café y ya está, una charla. ¿Una charla? Una charla. ¿De qué hablaría? ¿De las mujeres de 40 años? Atención. Me informan que mañana es el último día del Cyberfest de Mercado Libre. Hasta 50% off en tecnología, hogar y calzado. Más 10% extra con Oca u Oca Blue. Los dejo, que me voy en la moto a aprovecharlo. Entren a Mercado Libre ya. Titi me preguntó si tengo mucha novia, mucha novia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, un gusto. Acá, Rafael, de Plaza Café. ¡Ocallo! Sí, ya sé, ya sé. ¡Ocallo, amigo! Me estamos haciendo distraído. Los Rafaeles somos buenos tipos. Somos buena gente. Somos buenos tipos, buena onda, humildes. Humildes sobre todo. Bueno, acá estamos con este... El sabor auténtico de nuestra tierra. Café de Honduras, de la finca Santa Elena, quinta generación de cafetaleras. Honduras. Honduras, Honduras. Honduras, Honduras. Ando a conocer un poco de nuestro producto, de lo que estamos haciendo. ¿El señor es hondureño? El señor es hondureño. Hola, señor, ¿cómo está? Hola, señor, ¿cómo le va? Encantado, un placer. Bienvenido al Uruguay. Está en su casa. Muchas gracias. Cuénteme, ¿qué está haciendo acá con...? Una triple torre de filtrado en frío, café hondureño. Hemos tenido toda la mañana maridajes con uvas, con chocolate, con queso para desarrollar sentidos. Es el mismo tema que se hace con vino. ¿Viene usted? Estamos esperando... ¿Usted es marida el café con uvas? Sí, claro. Con uvas, con chocolate, con queso. Bueno, con chocolate se la llevo porque... Con queso. Con queso. Con queso me parece... Vamos a un bouda muy interesante. Un sitio tan gourmet como el Montevideo, que tiene cartas de vino. Esperamos que después de estas experiencias empecemos a hablar de cartas de café. Para postres, para carnes, para lo mismo, lo mismo. Dígame, hermano hondureño. ¿Qué? ¿A quién le invitaría a tomar un café? ¿Alguna persona, algún personaje famoso? Me gustaría que Winston Churchill se tome con un puro, un café. ¡Qué buen invitar! Y haríamos café copa y puro con él. ¡Uh, claro! Un meta puro, sí, claro. Ahí está. Y una charla espectacular. Le preguntaría algo como para que el hombre empiece a hablar, digamos, y dejarlo... ¿Con qué arrancaría? Winston, hablame de Normandía. Explícame por qué. ¿Por qué? Y luego hablame un poco de tu espionaje tan fabuloso en Francia y Alemania. Y ahí ya tenemos bombardeos. Y de ahí que se extienda. Ahí nos vemos hasta el lunes. ¿Y usted? Moria Casano. Si querés llorar, llorá. ¿Cuál sería la pregunta, la primer pregunta que se te viene a la mente cuando va a hacerse la... Que no la puedo decir. Díganla, díganla. A ver cuál es. Y sin micrófono. No, no lo podemos decir. A la madre Teresa de Calcuta. A la madre Teresa de Calcuta. Es espectacular su trabajo. La entrega con devoción increíble. Con ese amor transformador que hizo todo. Esa pasión que le puso a su vida. Me parece algo... Una gran admiradora de la madre Teresa. Total. Interesante, café. Interesante. ¿Lo paga usted? Porque la madre no tiene un mango. Oh, me comprometés así. Tendré que invitar a mi esposo. No, no, no. No, bueno, su esposo lo invita siempre. Digamos a alguien interesante con quien poder charlar. Que no es su esposo, precisamente. Mi esposo, bien. No digo que su esposo no sea interesante, ni mucho menos que... Se va a calentar con nosotros. Claro. ¿A quién invitaría? Ay, la verdad que... ¿De qué le gusta hablar? De todo un poco. De todo un poco. Sí, sí. ¿De la vida de los demás? También. Invite a Rial, por ejemplo. Exacto. Jorge Rial sería un. No sería un. Sería barba. La verdad que sí. ¿Yo? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Todo esto es suyo? Dicen que sí. Qué producción, ¿eh? Tiene tres y por lo que veo no se cansa porque el chico es chico, digamos. La chica es chica. Sí, llegó, llegó. Después de varios intentos llegó. Ah, ese es el tema que estábamos buscando. ¿Ya cuántos varones habíamos cosechado, digamos? Dos varoncitos. Dos varones. Y seguíamos buscando a la nena. Si yo le voy a hacer una pregunta y usted respóndame con total sinceridad, le pide por favor. Si la chica en vez de chico hubiese sido el tercer chico, ¿hubiese seguido buscando? No, ahí armaba las valijas y me iba de casa. Le dejaba la casa, la llave y me iba. Café femenino, café que empodera, dice el banner. ¿Me puede explicar un poco de qué se trata esto? Yo puedo tomar este café. ¿Puedes tomar? Porque si es femenino. El café femenino es una marca que nace en el 2004. No, es una marca. Es una marca. Por eso, femenino que no quiere decir que sea feminista. No son dos cosas distintas. Sí, 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 claro, claro. El femenino. Grupo de mujeres que trabajan en cooperativas agrupadas en el noroeste de Perú. La zona que abarca Amazonas, Cajamarca, Lambayeque y Chiclayo. Qué lindo. O sea que es café peruano. Es café peruano. Elaborado y trabajado por mujeres. Por eso el tema de que empodera. Por eso el tema de que empodera. Qué interesante. Viste, Cato, que íbamos a aprender. Yo sabía que íbamos a aprender. Che, estoy en la web de Acodique buscando una barbacoa, pero no me decido por una. Están todas buenas. Tienen ruedas, mesada incorporada y podés cocinar de todo. ¿Vos cuál elegís? Encontrala en acodique.com.uy y cómprala cuando quieras, donde quieras y con la mejor financiación. Acodique, más energía. ¿Quién es el jugo de manzana verde? ¿Qué? ¿Quién es el jugo de manzana verde? ¿Qué? Me voy preguntando, chicas. Sí. ¿A quién invitarían a tomarse un café? Sí, que es conocido porque así nada. Ya lo tengo. Maxi de la Cruz. No, la desesperación de decir que yo se lo consigo a la carrera. Así si la saco apurada con Maxi de la Cruz. Sí, apurada. ¿Y qué le pedís? ¿Que le cuente chistes? ¿Que le haga un stand-up? Que me haga reír, que me haga llorar, lo que quiera Maxi de la Cruz. Lo que quiera Maxi de la Cruz está bien. Sí, para mí va a estar bien. ¿Mirá que es bien? Muy bien. Bueno, Maxi, teléfono. Ella jugó de local, yo me voy internacional. ¿Me parece muy bien? Adam Levine o hay un cantante internacional. Intermachional. ¿Te pasó el trapo todo bien con mi amigo Maxi? Todo me dejó allá chiquita. Muy lindo, Maxi. ¿Metería así un...? Con alguien alto, porque yo soy muy alta. ¿Cuánto mide usted, un 81? Un 80. Un 80. Igual le mando un beso a mi novio que mide un 86, así que... Ay, es una bella pudorosa del beso al novio. Por la duda, claro. Si medía unos 70, pimpa, fuera. Perdón, pero no, es una realidad. Es una realidad, pasa que es real, es muy incómodo. O sea, yo en este... Para abajo debe ser rarísimo. A una mujer debe ser una cosa... ¿Y por ejemplo? No, querida, me queda... ¿Usted cuánto mide? Qué maldad, la verdad, no, despedida. Claro, es una... Estaba viendo la camisa del señor. ¿No debe ser uruguayo? No. ¿Usted lo conoce? Sí, sí, claro, por supuesto. Soy el manager de él. ¿Mánager del señor es famoso? Es cocinero. Es un chef famoso. Ah, ¿y de dónde viene? Muy famoso, viene desde El Salvador. Ah, yo conozco a El Salvador. ¿Vos estuviste en el carnaval de San Miguel? ¿Cómo sabe usted? Bueno, porque... ¿Qué harán noticias de ahí? No. Voy a hablar con El Salvador, ¿eh? Sí, ¿por qué se llama? Adelante. Se llama Saúl. ¿Cómo le va? Saúl, ¿todo bien? Muchas gracias, bien. ¿Y tú? Conozco a El Salvador. ¿En serio? Sí, señor. Estuve en el carnaval de San Miguel. De San Miguel. Yo soy oriundo de San Miguel. No me digas que... Claro que sí. Pero, caballé, estuve en la Plaza de Toros. Sí, claro. De donde arranca todo ahí. De donde arranca lo que es el carnaval. El carnaval, exactamente. Y recorre todo lo que es las calles principales. El parque de diversiones. Somos el carnaval después de Brasil. Sí, dice el salvadoreño que después del carnaval de Río es el carnaval más popular que hay. El Salvador. El carnaval de San Miguel en El Salvador. Van millones de personas. Miles y miles y miles extranjeros de todas partes. Espectacular. Lleguen cuando quieren, las puertas están abiertas y... ¿Cómo se llama? Ahora después me dice la dirección. Ah, claro. Y dígame, Saúl, ¿a quién le gustaría invitar a tomar un café? Eh, qué sé yo, Isabel Pantoja. Muy buen café. Sí. Muy buen café. ¿Quién lo paga? ¿Usted o Pantoja? Eh, que lo pagué yo. Claro. Café de un mercado, tomadores de café. Mejor café de un Brasil. Mejor café de un mundo. 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 De Brasil para Uruguay y para el mundo. Café. Muy bueno, muy bueno. Café brasilero. Brasilero. Especialidad. Fuerte. Tenemos de todo. Tenemos fuerte papaladares que le gusta más su café. Bien fuerte. Después tenemos bien bolenta. Tenemos otros un poquito más cítricos. Me gustaría probar el pulenta pulenta. ¿Polenta pulenta? El de Brasilero de verdad. El levantador. Ese que voy a decir. Sí, sí. No, no puedo más. Me queda medio día y necesito levantar. Dame un café brasilero. El clásico. El, 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 la bomba, el power. Dale, dale. Te amo. Quiero dormir hoy. Dale, te amo. Eso que has quedado veinte. Te vas a arrepentir. ¿Quieres quedado veinte? Sí. Si usted tuviera la oportunidad de invitar a tomar un café a quien se le ocurra, ¿a quién invitaría? De una, tío. Al Duki. ¿Vos lo conocés, gato? Es igual. ¿Quién es el Duki? El Duki es un trapero argentino, el número uno. Ah, el trapero. Sí, en noviembre lo voy a ver para allá. ¿Qué canta el trapero? Cánteme algo del Duki. No, pero el himno del trap, She Don't Give a Four. ¿De qué? She Don't Give a Four se llama. Es un temón. ¿Lo tenés que conocer? ¿Es argentino? Es argentino. No, ahí mezcla unos ingleses medio trappers. ¿Y qué dice ahí? Una partecita. Dice, no, no seas mal. No me maté. Te voy a humillar al Duki, pero es... Humíselo. Dale, dale. Sabe que la quiero, pero she don't give a Four. Muy bueno. La noté que la hace. No, tenés esa. Quizás es el miedo, pero she don't give a Four. ¿No? Me gusta. Es buenísima, es un himno. Y lo voy a ver en noviembre en el Estadio L. La va a romper. Sí. Así que le servía un cafecito al Duki. Ya bajó un poco el ritmo. Antes estaba... ¿Sí? Sí, ahora está más tranqui. Está casado ahí. Estaba más para un té de estilo que para un café. Sí, sí, sí. Pero si querés, te damos uno. Gatito, mientras me voy a tomar un café brasilero, pulenta, pulenta, pulenta. Hacete unos planitos ahí de cierre, ¿viste? Y ya nos vamos despidiendo, ¿te parece? ¿Querés café vos? Hoy no dormimos, gato. Emilia. Súbete a mi moto. Nunca has conocido. Abótamelo.